y hola chicos como estan bienvenidos en un nuevo videito para el canal chicos suscribanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal chicos y si les gusta este video por supuesto no olviden de dejar su hermoso y maravilloso like chicos y es que comenzamos con las novedades del dia de hoy martes asi que ponganse comodos que ya comenzamos y bueno chicos por este lado comenzamos con el nuevo calendario dia de muertos disponible bueno practicamente desde el 25 de octubre bueno inician las actividades correspondientes donde podrianos obtener ya sea aspectos del paracaida aspectos de mascotas en creocros diamante de diamante royal o royal chicos en creocros aspectos tambien tendrianos por este lado el canje de token chicos en donde podrianos intercambiarlo por la skin bandida del recuerdo asi es chicos es en cuanto a novedades que llegaron el dia de hoy especificamente lunes asi que no olviden suscribirse compartir con sus amigos y ademas de dejar su hermoso y grandioso like asi que chicos no habiendo nada mas que decir nos vemos en un proximo videito